Y si es pernido en mi pecho Eres la luz de mis ojos Y también la dueña de mis antojos Quiero estar solo contigo Hasta quedarme rendido De tanto amarte, carnito mío Porque tú eres la mujer Que yo sabré querer eternamente Tú me llenas de pasión Te haces latir mi corazón Nada más al verte Y si es pernido en mi pecho Mi amor por ti es muy derecho Ahora y siempre Chiquita Aquí está tu nidito A volar Al cone Adicto soy de tu amor Me vuelves loco de pasión Y cuando te tengo Te necesito para mí Pues yo sin ti no sé vivir En mi corazón lo siento Eres la sangre de mis venas Eres el aire que respiro Soy muy feliz contigo En mi corazón lo siento Gracias por ver el video